hola buenas a todos vamos a empezar con banjo tui ya sabéis ya hemos terminado mario louis superstar saga probablemente en youtube bueno seguramente en youtube todavía no esté todo subió pero en los live streams lo hemos terminado ya así que dije que no voy a esperarme a subir todas las cosas antes de empezar nuevas series y seguir haciendo live streams vale me iré dejando las cosas ahí pendientes de subir y cuando vaya teniendo tiempo las iré subiendo así que mario louis superstar saga está terminado ya así que esperar si todavía no han salido los últimos vídeos esperar que irán saliendo y todo eso ahora lo que estamos es con banjo tui que fue el primer live stream que hicimos después de una temporada así más o menos largas en hacer live streams así que es la vuelta a los live streams una cosa que tenía que haber hecho a lo mejor antes para para no romper la ilusión vamos a aquí no había ninguna partida definitivamente no había ninguna partida y no acabo de borrarla porque tenía que hacer pruebas para ver que las cosas estaban bien y están en su sitio y todo eso entonces creo que una nueva partida al contrario que banjo kazoo y no tengo ni puñetera idea de la mitad de las cosas del juego este porque banjo kazoo y quieras que no como fue un juego tan popular algo algo sabes cómo funcionan las cosas y qué poderes vas a encontrar más o menos un poco como se realiza el juego no sé por lo menos es mi caso que sabía más o menos cómo cómo funcionaba la historia y todo eso de banjo tui salvo lo que he visto al principio del juego que es el primer vídeo que la verdad es que te explica la mayoría de la historia de lo demás no tengo ni idea no sé qué fases hay ni sé que nada hay entonces va a ser todo bastante nuevo y me gusta mucho que la versión de Xbox Live Arcade han conservado aquí una Nintendo 64 total es absolutamente descarada o sea que daría la impresión de que la de que cuando hicieron el juego cuando convirtió en el juego sería un poco como banjo kazoo y que más básicamente no han hecho nada con el juego pero no o sea el condición banjo kazoo y cambiaron los símbolos de nintendo por los de microsoft y ya está pero aquí ya han mejorado las texturas seguro y algunos efectos visuales esto se ve mucho mejor que el into 64 o sea no puede ser así en el into 64 lo poco que he visto ah bueno y lo han traducido a español lo cual es extraño han pasado dos años desde que banjo kazoo y derrotan a la bruja gruntilda ahora seguro ahora le van a poner nombres a las cosas que yo seguro le había puesto otro nombre ya pero si lo está súper oscuro todo después de caer desde su torre quedó enterrada y se ha permanecido hasta el día de hoy dos años dos puñitos años esto no hace falta que tampoco grump 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 lo lea nada bueno mi señora es imposible mover la roca ahora habla en español es que es raro es extraño no me acostumbro digo el otro estaba en inglés así sin molestarse mucho no todo ser culpa de ese estúpido oso aquí me voy a traer un huevo de historia no pero en está bien aunque yo creo que han oscurecido demasiadas cosas pero bueno vamos a jugar bien tienes mucho dinero de oso ha tiene razón que estoy aquí va todo todo al piste a no espérate coño que es banjo el blando no estás tan seguro banjo mirad todos afuera viene la bruja grutti a banjo hubiéramos la lástima que lo de microsoft compra la rare que no ha hecho nada bueno desde entonces donde no me da tiempo a leer lo malo estas escenas no se pasa el texto solo lo podéis leer ahora está en español pero bueno FASALARMA BOTTLES vamos a jugar algo así no sé que ha dicho kazoo el texto pasa muy rápido en las escenas estas ahora está bien poder elegir cuando pasa el texto como en todo el resto del juego ya digo el problema de las escenas siempre con este juego pasan demasiado rápido igual que en banjo kazoo y eso no ha cambiado bueno el bruntilde dicen que no necesita comer ahora lo veremos porque ya digo esta escena de vídeo básicamente es lo único que he visto del juego no he visto nada más o sea que me voy a perder una barbaridad eso tenerlo estar sobre aviso ya que me voy a perder deja de golpear la mesa me pones enfermo BUMBO NO GOLPEAR MESA MOVERSE TODA LA CASA quizá uno de nosotros debería echar un vistazo fuera sin embargo nadie piensa molestarse me encanta esto es como en banjo kazoo y las brujas lo de la magia solo de vez en cuando porque utilizan tecnología en todo momento para hacer todo es tecnología mágica porque eso es una excavadora de toda la puñetera vida sabes y aquí están las dos bueno lo que meten nuevo en el juego un rápido volvelda nuestra hermana espera tengo que meter el dúo cómico rápido debemos ir si no grunti se enfadará entonces aparta o moverme no podré porque digo que hablen en hablan es que es raro porque gruntilda habla en verso siempre pero con traducción creo que se pierden algunas cosas me acaba de cesar menudo escándalo llevo un vistazo kazoo pero está oscuro ahí fuera me da miedo bumbo muy valiente yo ir a ver volver ahora me hace imbécil eh venga banjo échame una mano y yo inc kazoo no hay muchas más escenas en el juego espero que no hay muchas escenas la verdad no lo sé ya digo no sé nada de banjo tui estas dos las cosas que son las hermanas de gruntilda lo siento mi señora he fallado preocupada no debes estar tus hermanas te sacarán grandes rocas poderes debemos combinar de nosotras ni se te ocurra reír mira como nuestra magia la saca de ahí que pone en el libro se puede más o menos leer las hermanas de gruntilda de las hermanas de gruntilda de las hermanas de gruntilda no te debes burlar espera ahí esta roca no lo sé pero creo que la traducción podría haber sido un poquito más no sé piedra no va a haber creo que puede salir o algo así he dicho he mirado un momento hacia otro lado y ya era demasiado tarde pero la cosa es que estas siempre hablan en verso pero los versos no son gran cosa la rima es un poco no 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 puede ser que es lo que ha podido suceder que llevas dos años sin comer efectivamente puede ser eso también voy a ir a gol no habrás perdido peso huesos odio necesito un cuerpo ¿podéis resolverme este entuerto? si un plan de ayuda tenemos de vuelta ah tenemos de vuelta al castillo iremos eso no rima siquiera pues entonces me vais a arreglar al trasero de ban yo quiero patear no ser bueno yo contar a banjo ha visto a Wasedonosa le debemos zurrar tú también podrías haberte escondido un poco mejor dejadlo para mi no es problema le patearé el trasero y hago otro tema eh lo de estar dos años sin comer no parece haberlo efectuado mucho salvo lo de los huesos que además o sea de verdad están los huesos porque tienen los huesos encima de la túnica ahora que me estoy dando cuenta parece que al final saco para de mi alpiste ¿no baño? pero hiciste trampa ah pero hiciste trampa kazu y eso no es chicos correr rápido grunty venir la venganza es mía no puedo fallar veamos como el peludo y la va la va a esquivar meto meto palabras entre medias me acabo de dar cuenta de que están los huesos pero pestañea ahora que me doy cuenta también mumbo jumbo como te llames tú también pestañeas aunque eres una calavera ah bueno dice que no va a volver a picar botes en lo mismo dice que no que 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 esta vez es cierto que que vienen los lobos espera rápido todos afuera no voy a caer de nuevo en la trampa yo me quedo aquí buen trabajo botes nadie le gusta botes no se pierde nada bueno tenía su encanto pisa de verdad vistas para irnos estamos despegados despegados hermana ya voy para allá solo quería ese oso aplastar y no vas a comprobar si de verdad ha ocurrido porque tanta brisa o sea que tenéis que hacer a las tropas dejaremos y destruir el área queremos vamos han soltado los enemigos genéricos no 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 tiene mucha importancia esperad esperadme doña grunty no no crungo quédate ahí volveré no debes temer no debes temer por mi madre mía si hubieran puesto un texto un poco un sitio para poner el texto un poco más grande mejor no me cortaría cada frase pero bueno vale ya está ahora ya no espérate no se ha terminado el vídeo todavía he visto esto hoy bueno pero fijaros la versión de equipos se ve mejor no se tiene algo no se ve mucho mejor cabeza a doler mira nuestra casa bien por lo menos todos estamos a salvo espera mira que afotas ahí ahí está madre mía bottles siempre ando el espectáculo dios me acabo de dar cuenta a lo mejor puede ser un poco ofensivo se parece a steve urkel ahora que es negro mucho peor grunti ha matado al pobre bottles ala así ha salido por su propio bebé pero ha muerto fuera ha colapsado fuera transformasel no era el favorito en banjo kazui lo que yo decía o sea bottles demasiado pronto kazui grunti destrozar casi y matar bottles deber pagar o si pájaro ir tras bruja mumbo veros más tarde genial vamos a picotear culos de bruja venga banjo me da la impresión de que esta vez no será tan fácil la otra vez fácil no fue o sea fácil fácil no fue o bien ya por fin voy a volver a la casa un momento mucho más importante que mirar como esta bottles efectivamente esta jodida esta no se que esperaba encontrar tampoco vale una cosa que si que he comprobado que es buena es que todos los poderes que tenias del banjo kazui original los conservan y eso mola eh bottles perdona eh quería todavía puedo ver mis viejas montañas de basura pulsa B para interactuar con ah vale y recordad tus movimientos originales eh no puedo saltar encima de tu cadáver oh si que mas o menos puedo puedo flotar encima encima del cadáver ligeramente vale vale lo siento oh no varios insectos están interesados por mi por mi cadáver es lo que tiene la descomposición acéptalo socorro yo soy Risen me tiraron de la barbacoa y terminé bajo esta pesada piedra de la barbacoa por favor quítamela de encima eh apenas puedo respirar eres un no sabia que el pez hablaba puedo romper esto de alguna manera no esta pasando nada verdad creo que no puedo romper esto por lo menos por ahora no definitivamente no vale pues nada ahí te quedas pez vamos a ver la montaña espiral es es la han hecho mas grande eso seguro antes no era tan grande manjo kazui mira mira el klungo que si tenemos que ir por ahí juego todavía no habia dejado de prestar tanta atención jua 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 os hay pájaros estupidos vienen y esperalos aqui me parece muy bien ves pa adelante yo voy a golinear lo que se dice lo primero voy a golinear Entonces, los estés de Bottles están Ahí me hablan en plan fantasma ¿Qué habría? Es que eres... No No quiero aprender nada en realidad Si te digo la verdad Eh, ya digo, probé un poco cómo funciona Lo que son los movimientos Y todo esto, me acuerdo Tal vez a lo mejor debería Cuando te explique movimientos Los voy a explicar yo, porque como tenga que leer el diálogo Cada puñetera vez, es un poco lento ¿Vale? Te mueves normal, mueves la cámara Con el stick derecho, nada nuevo por ahí Puedes correr en Kazooie Que es la forma más rápida de correr Doble salto es hacer así un poco de vuelo ¿Qué más había? El salto para atrás este, para saltar más alto Los huevos Usarlos para atacar Si no habéis visto Banjo Kazooie Mirad el Banjo Kazooie, los movimientos son los mismos Tranquilidad Y esto es... ¡Recógeme el para aumentar la energía! De vez en cuando me habla un topo militar Y ya digo, del juego este No conozco la mayoría de las cosas No sé qué cambios hay, salvo que muere Bottles Que ya lo hemos visto Bueno, las zapas para correr más rápido Todos los poderes del Banjo Kazooie Parecen estar... Parecen estar en este juego Vamos, por lo que ya he podido ver Lo de volar y todo eso Y no tenía que haber corrido hacia ti Estaba esperando a que sonara el despertador Para que se me quitaran las zapas Vale, y el movimiento este de saltar Y picotazos con Kazooie Sigue siendo lo más cheto del mundo Por lo que he podido ver hasta ahora ¿Será posible? He saltado mal Así que nada Como no tengo que colismear por aquí Para encontrar piezas de vida Ni nada que yo sepa Porque me he... Me he intentado recorrer la mayoría de esto Y no he visto nada extraño Voy a coger los... Los power us que hay por aquí Pero ya digo El topo este no sé muy bien qué pinta Supongo que tendríamos que... O tiene que estar por aquí escondido No lo recorrí todo No sé, el caso es que el tío se me habla Y no sé quién es aún Y no sé por qué me debería hablar Y Bottles no me ha dicho nada al respecto Oye Bottles Te tengo preguntado una cosa Un topo así en plan militar Tú no conoces, ¿no? Yo era la estrella... Sí, era la estrella Sí, era la estrella ¿Qué nos ayudará ahora? Que estoy muerto Pues ya lo descubriremos Supongo Imagino que el topo militar este Que tiene más personalidad que tú Aparentemente Bueno, lleva un casco militar Eso siempre te da personalidad Pero... Si estás muerto Pues te jodes Ah, bueno Y los huevos son para poder lanzar Si solo recuerdo cómo era Bien, vale Con Y O con B Para lanzarlos por el culo Que es mucho más divertido ¿Dónde va a parar? Ahora A bucear Esto Vale, bien Hay una cosa Hay una diferencia Hay Una diferencia Con Banjo-Kazooie Lo que más me llamó la atención En Banjo-Kazooie Banjo es un submarino Cuando tú le das hacia abajo Se mueve hacia arriba Y cuando le das hacia arriba Se mueve hacia abajo ¿Vale? En Banjo-Tui no En Banjo-Tui Cuando tú le das hacia arriba Va hacia arriba Y cuando le das hacia abajo Va hacia abajo Lo cual despista muchísimo Porque todo lo demás Es exactamente igual Que en Banjo-Kazooie Entonces Una cosa que sí que se puede hacer En las opciones del juego Se puede cambiar Se puede volver a poner Como en Banjo-Kazooie Los controles Creo que era No, perdón No, no era aquí Configuración Cambiar eje Y ¿Vale? Le he puesto que sí O sea Banjo es un submarino En mi pueblo Banjo es un submarino Y necesito que Banjo Sea un submarino Al principio del juego Antes de empezar a grabar esto Lo tuve que cambiar Porque me metía Abajo del agua Y era súper extraño No Me movía para abajo En lugar de para arriba Y Todo Era muy raro Me acostumbraba Que fuera Me acostumbraba Que fuera al revés Y lo he tenido que invertir Espero que Cámara en primera persona No me la haya fastidiado Ni nada Mierda Así que me la ha fastidiado La cámara en primera persona También es invertida A ver Sí que sé una cosa Del juego este Luego Hay ciertas zonas Que han metido nuevas En las que puedes ir En primera persona Como es algo de Vale Tengo que volver A darle a la Y Para salir de la cámara En primera persona Hay fases En plan Shooter En plan Shooter en primera persona En plan Quake Bastante parecido Ah vale Esto es una cosa nueva Mirad Habéis encontrado Una de mis Páginas Perdidas Conseguir cinco Y traedmelas A la vieja Guardia de Grunti En la En la montaña espiral Es verdad Es verdad Gruntilda 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 se ha ido Con las hermanas Pero no A su guarida Ergo Tendremos que ir A algún otro sitio Que no es la guarida De La guarida De De Gruntilda Pero ya que estoy Y ya que me lo ha dicho Y ya que estoy en la montaña espiral Vamos a subir la montaña espiral No tiene sentido Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Al Al tío este Al ¿Cómo se llamaba? No recuerdo El libro este De los chetos Bueno Y también vemos Lo de poder volar aquí Esto se maneja igual Esto no No tiene ningún cambio Con la X Haces el ataque Que no tenía que haber hecho Tan cerca de la pared Madre mía Menos mal Vale Y Que yo Note No ha cambiado mucho La forma de volar Y eso Es malo Porque Los controles de volar En el Banjo Kazoo Y yo No nos llevamos muy bien Sobre todo A la hora de tener De tener que atacar Y espero que no haya Que atacar muchas cosas En el aire Hola no Juan Yo te acuerdas de mi Soy Chito El libro mágico De los chetos De los hechizos Si sabemos quien eres Tu solo di nos algo útil Me temo que No estés de suerte Grunti me arrancó Todas las hojas Todas mis páginas Me estaba adelantando Porque os he ido En el juego anterior Os estaría agradecido Si pudierais buscarlas En vuestro viaje Puede que lo hagamos Que recibiremos A cambio Bueno Por cada 5 páginas Que recojáis Os contaré Un pequeño Secreto Querrás decir Truco Efectivamente Son los chetos ¿Acaso tengo pinta De la revista del corazón? Algo se ha perdido En la traducción Ahí yo creo Lo siento Pero tendréis que encontrar Más páginas Antes de que Os cuente Un nuevo truco Nos quedamos Más páginas Banjo Quiero usar Quiero usar chetos Todos queremos usar chetos Voy a coger más huevos No les llegaste antes Vale Entonces Más cosas que coleccionar ¿Por qué no? O sea Banjo Kazoo Va a coleccionar cosas Vamos a coleccionar Páginas del libro también ¿Por qué no? ¿No había que coleccionar Alguna página también En el juego anterior? O sea El libro Lo recuerdo Pero Recuerdo que lo encontrábamos Me escondí una cueva Por ahí Y no recuerdo Que hacía Voy a entrar volando ¿Qué es lo peor Que puede pasar A la siguiente mapa? ¿Se puede? ¿Se puede? Entonces Eso Bueno Interior del túnel De excavadora Gruntilda En lugar de Irse a su castillo Se ha ido A saber dónde Vivieran sus hermanas Y ahí digo Hay fases en primera persona Que probablemente Tenga que volver A invertir la cámara Porque eso sí que No voy a poder Hacerlo con la cámara Invertida Va a ser muy raro Clunko Se cuasca una misión Esto es un jefe Pero si son El oso y el pájaro Los que causaron Tantos Problemas A doña Grutti Pues no recuerdo Que nada De eso ocurriera Jur 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 Tú es estúpido Por lo menos Nosotros hablamos Correctamente Jur Eh Clunko Está cabreado Ahora Vuestro juego Termina aquí Vale No Vamos a ver Ah Ese científico Loco Delicioso Jur Jur Ahora Clunko Oh vale 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 Algún aviso Algún cambio de música De que habíamos empezado El combate Hubiera estado Hubiera estado Bien Tranquilo Tranquilidad Imagino que picotear Vale Sí Picotear es efectivo Listo Listo Cunglo Esconderse detrás Escudo mágico Ahora enseñaros hoy A mi poción especial Eh No Vale Si me tiras el ataque ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo romperte el escudo De alguna manera? No Pero Vuelves a la fase anterior Así que puedo volverte a picar La entrepierna Eh No Bueno Es el primer jefe No No es muy difícil Tres toques Tres toques Tres toques Tres toques Tenían que ser tres toques ¿Ves? Esto sí Esto sí Tres ataques Es lo suyo A ver si se pone jefe A lo mejor luego hay algún jefe con más Pero Tres toques es suficiente O sea Saben lo que se hace ¡Vos soy pájaro repugnante! ¡Sherira! ¡Pobre Kungo! ¡Te lo mereces! ¿Por qué no desapareces Y olvidamos que esto ha ocurrido? O ha sucedido Pero buena idea Pero volveremos a vernos Las caras Pienso que han terminado las frases Pero no Ya llegará Kungo, mi señora Por favor, golpea Kungo con el palo de la escoba Que por fallar Están cosas más raras Vale, me parece bien Lo que hagáis en vuestro La intimidad Me da lo mismo No hacía falta que lo compartieras Con todos nosotros Se ha ido por lo que viene siendo Esto verde, ¿no? Vamos a continuar No parece haber nada más por aquí Vale Vale, entonces A partir de aquí Ya Es Ah, no, vale No, perdón Esto lo llegué a ver también Pero ya Después de esto Ya no sé nada Isla de las brujas Al de Ajinjo Isla de las brujas ¿Cómo que isla? O sea, no hemos No hemos salido de Esto está al lado De donde usualmente vive en Puerto Voy a coger todas las cosas que pueda Plumas tengo Plumas doradas me harían falta Para la invencibilidad Lo de la invencibilidad sigue siendo Como siempre Está muy cheto Ey Esto es uno de mis silos Abre unos cuantos más Para crear Una red de túneles Que te servirá para atajar Como, no sé Me despista mucho contento Leer que Las frases se corten a mitad Como, como Wow, micrófono Hasta luego Que Tardan en cargar No sé Despista mucho Pero Han cambiado las texturas O sea Son mejores Se han ido todos Ven a vermelas a el tono Y te contaré lo que ha sucedido No sé quién es Ah, vale Este es mi palacio No está mal, eh Entré de hablar con el Gin Ginster Ginster Es el Es el rey de los gingos No, está claro Pero Ginster se llama O se llama a sí mismo Ginster Wow Vale Guay Estupendo Perfecto Genial Ginster Me gusta el nombre Tenía que haber puesto Alguna voz Guay Ah Voy a golimmear Esto es la Pueblo de los gingos No No sé más Eh tú Ven Vamos a ver Si es que no hay Nada que hacer Lo que sí que se nota Es que los terrenos Son mucho más abiertos Ahora O sea Banjo Katsu Era todo mucho más pequeño Ahora es Todo súper grande El rey gingalín Pero en un momento ¿No te llamabas Ginster? Ginster Me gusta Guau Es enorme Tiene una langosta De mascota Hola ¿Qué tal? Soy el rey Rijingalín Rey de todo Jingo Y jefe De esta aldea Tu rey ¿Turreina parece estar Un poco vacío? Mi gente fue espantada Por esas brujas Y su máquina gigante Me encanta el silencio Pero necesito Que vuelvan Todo Que vuelvan todos Para el torneo de fútbol De la semana que viene No me parece que sea Tan importante Pues lo es Hay una gran rivalidad Futbolística Entre los Jinjos Y los topos Lo que significa Que habrá problemas Si no nos presentamos Voy a pasar el texto Más rápido a veces Porque es que si no No sé que he dicho Exactamente Pero aquí tienes un incentivo Para que rescates a mi gente Ah bien Vale Nuestra fama nos precede Kazoo Y nos pagan en Yikis ¿Por qué no habéis bailado? Creo que debéis ir ahora A ver al maestro Yigiwigi Yigiwigi En su templo Yigigé Efectivamente Yigiwigi Yigiwigi Como se llame Es el líder de una orden secreta Dedicada a los poderes místicos De Yigi Del Cristal Del Yigi del Cristal ¿Una orden antigua? ¿Un Yigi de Cristal? Te lo estás inventando ¿No? ¿Sobre la marcha? No, en serio Es cierto Es muy importante En vuestra aventura Porque solo el Yigi de Cristal Abre los mundos A los que debéis entrar Eso es nuevo ¿Puedo demostrarnos el camino Rey Jingaling? ¿No era Jinster? ¿Se llama a sí mismo Jinster? En plan Gangster ¿Es super guay? No, no lo sé Vale Tenemos que La puerta para ir Hacia ver Al gran Yigiwigi Yigiwigi Se llamaba de verdad Eh Es por la casa de Bottles Pues no está mal el rollo ¿No? Si es mascota O lo que fuera Amor a un montón Buscamos entonces A ese Yigiwigi Eh Mientras tanto Mientras tanto Míralo O sea Las texturas de la torre Tienen que estar cambiadas Desde la Nintendo 64 Parece Demasiado bonito ¿No? O sea Parece que han puesto más esfuerzo Para Para hacer Banjo Tui En equipos Live Arcade Que en Banjo Kazui Banjo Kazui Básicamente era el mismo juego Venga Ramón No hay tiempo ¿Qué hacéis? ¿Qué haréis para recuperar mi cuerpo? ¿Molesta tu rima es? Para No te lo contaremos No Tu rima es la que Es molesta Oh Si tengo que hacerlo Bob Esto es Vigo Blaster Hecho por Ming y yo Fuerza vital del suelo Plantas Y animales Puede absorber Almacenado en Tanques Una fuerza vital Lleno en el tanque Una ducha Grunti Tomará Entonces Nuevo cuerpo Tendrás Ya digo La rima no se han matado Malvado y cruel Me gusta ¿Cuándo lleva Succionar La fuerza vital? ¿Es suficiente? Joder ¿Suficiente? ¿Has terminado la rima Con suficiente? Delgada no eres Así que mucho necesitaremos Pues empezad ya Paciente debe ser Objetivo primero Debes fijar Se maldito Jinga Link Me ha dado al tonto Peludo un Jigui Deberíamos disparar Al rey Jinjo Bob Bob autoapuntar Tiene Solo un botón Haz de Presionar ¿Cómo? Funciona por voz Funciona por Kinect Ahora que estamos en X-Boss Supongo Vale Van a Es La magia Es ciencia Esto no es magia Es poder científico Iniciando la secuencia de disparo O algo así Secuencia de disparo Iniciaremos El rayo está El rayo muera Pero Ya digo Para ser brujas Esto ciencia Salvo cuando tiran De vez en cuando Rayos láser Con las manos Que El objetivo Alcanzó La fuerza vital Robará Salvo Por esas cosas Suscribete Siempre la ciencia Suerte no tuvo A los o no A los o no Acertamos No me importa ¿Qué pasa con El traidor De Jinga Link Ramalama Ding Dong Jinga Link Molaba más cuando te llamaban Jingster Vaya por Dios Es un zombie Ahora es más Que un Zombie Y sin embargo La rana O lo que fuera que Ser que tenía De mascota Son nada más Que dos ojos Éxito Bob Ha tenido Fuerza vital De Jinga Link Tenemos Ahora chicas Reventemos Toda la isla Eso podemos hacerlo Pero Bob Gran carga Necesitará O las llevaría Y la venganza De los o buscará Como lo sabes Va No me preocupa Banjo no tiene Quien le ayude Ahora Que el topo Y Jinga Link Desaparecieron No nos cogerán A tiempo Subestima a Banjo Nunca te ha ido mal Subestimando a Banjo Vale Gracias por esperar Paraos en el sitio Mientras Tiraban el rayo Láser Justo detrás De vuestro O sea Por Wow Eh tú Que demonios Ha sido eso Me parece un poco Injusto Que aparezcas Encima de mis cojones Buenas Eh Jing Jinga Link ¿Cómo te llamabas? Sale del trono Zombificado Ha zombificado Todo el trono Buenos días Mira la pobre rana Marsupial Que tenía aquí De mascota O lo que fuera Que no se ha llegado a ver En ningún momento ¿Tú qué te parece? No puedo matar al rey Lo cual es una lástima Porque El regicidio Aquí Deja en paz A Ampuzan Tiene un mal temperamento Eh No sé de quién Estás hablando Pero vale Me voy A lo tuyo Dios mío Lo has zombificado Tanto que hasta Las antorchas Alumbran menos O sea Esto antes estaba Mucho mejor iluminado Entonces Nada más que historia Macho Media hora nada más Que de vídeos De esto Pero bueno Ya hemos terminado Con eso por lo menos